Hola REWINNERS, hoy vamos a echar una partida a Viaje al Centro de la Tierra, un juego diseñado por Alberto Millán e ilustrado por Pedro Soto, que nos trae Looping Games. Es un juego de 1 a 50 jugadores de unos 20 minutos de duración y a partir de unos 10 años. Venga, vamos a acompañar al doctor Otto Littenbrock al centro de la Tierra. Bueno, chicos, ¿qué tal? Venga, tenía muchas ganas, pero muchísimas ganas de traeros este juego, ¿vale? Le habré jugado 50-60 partidas como mínimo, ¿vale? Y a deciros la verdad, si os quisiera decir la verdad, ya había grabado alguna partida, pero temas técnicos... Vamos, que se me rompió el ordenador. Cuando lo estuve grabando, ¡fuera! Entonces, venga, tenía ganas, tenía esta asignatura pendiente de mostraros este juego en solitario, ¿vale? Lo primero, como veis, es un juego, y como sabéis, es un juego, es un flick and write, el juego que tiene cartas, un roll and write. Lo primero, plastificar los tableros, porque si no, vuestro librito de hojas va a salir volando y se os va a desaparecer, porque este juego engancha y bastante, ¿vale? Y como os decía, voy a jugar una partida en solitario, porque creo que sí que teníamos alguna partida con varios jugadores, pero en solitario no teníamos ninguna. Os voy a comentar las diferencias que hay a la hora de empezar la partida, porque luego, a la hora de jugarla, es exactamente igual, menos cuando nos salen las cartas de... en las que tenemos que dar la vuelta a los personajes, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es llegar por los tres... intentar salir por los tres volcanes a la vez. ¿Qué hacemos? Pues elegimos un volcán por el que vamos a entrar, y en vez de, si recordáis, en una partida a varios jugadores, hay que poner un símbolo de triángulo, uno de cuadrado y uno de círculo en cada uno de los volcanes, ¿vale? Porque luego, cuando se acabe el mazo de... ¿Cómo se llama? El mazo de exploración, se da la vuelta a uno de los volcanes y se tacha. Con lo cual, si veis, en una partida a varios jugadores es como más... es más carrera, es más táctico y tienes que ir adaptándote a lo que te va saliendo, por ejemplo, que si tú estás haciendo el camino hacia el cuadrado y el volcán te explota, tienes que intentar salir por alguno de los otros. En este caso, en una partida en solitario, el objetivo es intentar salir por los tres, ¿vale? Estamos en lo mismo, si nos quedamos sin agua, perdemos, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues se establece una puntuación en cada uno de los volcanes, 4, 3 y 2. Si llegamos a salir por uno de esos volcanes, recordad siempre, pasando por el centro de la tierra, nos darían 2 puntos. Cuando lleguemos al centro de la tierra, marcaremos aquí, redonderemos esta marca, indicando que lo hemos hecho, y el nivel en el que estemos. Si hemos dado una vuelta a este mazo, pues ya quitaríamos 1 y si lo hacemos sería en el 2, pero bueno, esto lo vamos a ver. Y si llegamos a salir por los tres volcanes, nos daría un bonus de 7 puntos. El resto del juego es exactamente igual, ¿vale? Venga, vamos a ir, bueno, aquí empezamos con una marca de cruz, espero que se vea bien, que es como por donde vamos a empezar. Recordad, el mazo de exploración nos va a indicar la fila o la columna donde tenemos que marcar el símbolo o la galería que nos indique el mazo de cartas de túnel, ¿vale? Vamos a barajarlas. Cuando se acabe el mazo de exploración, se girará uno de los volcanes y se hace 3 veces. Esto se hace 3 veces. Cuando cumplimentemos la tercera ronda de cartas de exploración y se dé la vuelta al tercer volcán, pues la partida acaba. Puede acabar, como hemos dicho antes, si nos quedamos sin agua, ¿vale? Con lo cual hay que intentar coger agua durante el camino. Y la puntuación, pues lo mismo. Luego, dependiendo del número de peces, de setas, de... bueno, son hongos y de huesos que vayamos encontrando, pues así tendremos la puntuación final. Y bueno, y recordad que tenemos siempre disponible la ayuda de los 3 personajes. Vamos a empezar. Fijaros, el mazo de exploración en este caso nos dice que hay que colocar en la columna 6 un hongo. Vamos aquí, venga, vamos a ponerle... Fijaros que nos convendría ponerle aquí, pero podríamos ponerle aquí para hacer el camino. Pero ¿qué ocurre? Recordad, en las marcas sombreadas, en las celdas, bueno, en los recuadros sombreados, no podemos colocar ni símbolos de... ¿cómo se llamaba? De descubrimientos, que son el agua, los peces, los hongos o los huesos, o la estrella del doctor Otolidenbrough, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues en el 6 fijaros que podemos poner aquí una seta, un hongo, y lo descubrimos, ¿vale? Y lo marcamos aquí. Recordad, cuando llegamos en nuestro camino, hemos llegado a un descubrimiento, lo marcamos en este tablero. Una cosa que quiero deciros, mientras vamos a ir haciéndolo, las ilustraciones están chulísimas, el trabajo de Pedro Soto es, en este caso, espectacular. Si habéis leído el libro, a mí es uno de los libros de Verne que más me gusta, lo habéis leído seguro, y si no habéis visto alguna película, es totalmente... viendo las ilustraciones de las cartas, te haces una idea de cómo va la película, porque como los grandes momentos de la película están reflejados. Aquí, pues, si os fijáis, cuando ya llegan al centro de la Tierra, pues se descubren que, aparte del mar interior, hay como un bosque de hongos gigantes, y también el cementerio de huesos y tal. Fijaros. Esta carta y una línea curva. Esto significa que en cualquier sitio podemos colocar esta figura, ¿vale? Ahora mismo es que esta nos viene un poco como que mal, ¿vale? Esta nos hubiera venido mejor un poco más adelante o que hubiera sido en cualquier otro sitio, sobre todo por la curva. Pero bueno, mirad. Es que haciendo aquí... Lo que vamos a hacer es poner una curva aquí, así, ¿vale? Podríamos ponerla por aquí, pero... Un poco... Venga, vamos a dejarla ahí, ya estáis, podremos continuar el camino por ahí, ¿vale? Venga. En el 2... Un pez. Pues fijaros, vamos a ponerle aquí... Esto, creas y uno, es un pez. Y lo vamos teniendo. Si os fijáis, en esta partida, en una partida en solitario, os lo voy comentando, tienes que verlo todo un poco más a largo plazo, ¿vale? Porque no es... Tienes que ir cuadrándolo un poco pensando que, vale, luego esto me puede servir para... También te viene... En los primeros turnos, sobre todo, también te viene para... Igual en los... En una partida multijugador. Pero... Aquí sí que tienes que estar viendo porque dices, este le coloco aquí, pero luego te vuelve a salir otro 2, entonces dices, le voy a colocar aquí o aquí, porque luego me va a venir, me puede venir bien una curva para tener unos puntos extras, ¿vale? Venga, aquí el B, mira, aquí nos vendría bien, bueno, nos daría igual una curva, una recta o un descubrimiento, una línea recta, genial, una galería recta. Pues mirad, en el B, y le ponemos... Uy, bueno, sí, venga, vamos a ponerle aquí, ¿vale? Podríamos usar... Podríamos... Bueno, bueno, de momento no, ¿eh? Me estaba pensando usar la opción de... La ventaja que nos da Axel para poner uno arriba o uno abajo y colocarla aquí, ¿vale? Pero digo, bueno, vamos a dejarla, de momento tenemos tiempo. Y aquí, en la fila G, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bien, las runas de Arnes Sankonsen. Bueno, si os acordáis del libro, cuando van por las galerías, pues descubren en su momento unas runas que coinciden con el manuscrito y las runas que tenían en el libro y que leyó el doctor Otto Lidenbrow en su momento, y que son las del... Las del... Las del... Las de exploradores de Arnes Sankonsen, que es el que va... El que va a ayudarles, ¿vale? ¿Qué hace esta carta? Que me permite hacer una galería recta o curva en la G. En este caso vamos a poner una recta. Uy, vamos a coger... Otro marcador, porque estos se gastan. Pues estos se gastan de usarlos, ¿eh? No os creáis que... Usarlos de aquí. Y lo que hay que hacer es dar la vuelta a Axel. ¿Y qué ocurre? Que hasta que no se acabe el mazo de túnel, no reseteamos a los personajes, ¿vale? Venga, en el F, ¿qué tenemos? Una línea recta. Genial. Fijaros aquí la ilustración. Están bajando por el túnel. Esto sería el principio. En los principios, en la bajada, cuando encuentran la entrada por el volcán este en Islandia y tal. Venga, en la columna 7. ¡Wow! Esto. Cuando sale la carta de peligro esta de Hans o la de Otto Lidenbrock, si recordáis, en una partida multijugador lo que se hace es das tu tablero al compañero, no sé si era de la derecha o la izquierda, y él, en la columna 7, te hace un tachón, ¿vale? En este caso no se hace así, sino lo que se hace es al lado, hay que tachar la columna al lado de una, al lado de donde hayas escrito la fila anterior, ¿eh? La opción, la fila, el turno anterior. Si os fijáis, antes hemos pintado en la F, aquí. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Tachar uno de estos dos lados, o arriba, o abajo, o derecha o izquierda, ¿vale? Obviamente aquí no lo vamos a tachar porque es el centro de la tierra, con lo cual abajo ya lo tenemos, pues en uno de los dos lados. Tachamos este así. Este no se puede utilizar. Y a Hans le damos la vuelta y ya no podemos utilizarle. Venga, en el I, ¿qué tenemos? Un hueso, perfecto. Pues mirad. Colocamos aquí el hueso y como lo tenemos al lado del camino, lo marcamos. Si os fijáis en la obstración, es que corresponde cuando en el libro llegan allí al centro de la tierra, bueno, al centro de la tierra, a la cámara esta, y encuentran este cementerio de animales, de animales, de elefantes, de mamús, allí huesos de dinosaurio. También descubren huesos, también descubren huesos, en el libro, si recordáis, también ven a lo lejos como gigantes que están pastoreando animales. Pero bueno, lo que os digo, las ilustraciones muestran perfectamente las escenas del libro. Venga, y en el A, bueno, lo de antes. Si os fijáis aquí, el peligro es cuando están cruzando el mar y se encuentran que hay un, que eran un presiosaurio, un istiosaurio, creo que eran dos monstruos marinos ahí, peleando entre ellos y se los pasan al lado. Y aquí es lo que ocurre, lo de antes. Bueno, vamos a dar la vuelta al Doctor Otto, y es, ¿cuál hemos puesto antes? Esta ficha. Entonces, o aquí o aquí tenemos que marcar. Vamos a marcar aquí, bueno, así, aquí mismo, ¿vale? Y aquí solo podríamos seguir para acá, ¿vale? Ya no tenemos la ayuda de ninguno de los tres personajes hasta que resetemos aquí. Si os fijáis, todavía no hemos recogido agua, ¿eh? Venga, en el 1, una gota de agua. Lo dicho, donde nos vendría genial es ponerla aquí, pero aquí no podemos ponerla porque la gota de agua no se puede poner, un descubrimiento no se puede poner en fichas sombreras. Así que la vamos a poner aquí. ¿Creéis o no? Eso es una gota de agua. Es lo que tiene, no tener actitudes para el dibujo. Y en la fila D, otra columna de agua, otra ficha de agua. ¿Veis? Lo mismo. No podemos usarla. Nos vendría genial tener la posibilidad de Axel de poner, de poder mover una, pero no podemos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la vamos a poner, pues aquí mismo. Vamos a pensar que vamos a poder hacer algún, alguna estrella en algún sitio, o luego poner alguna galería curva, pero bueno, venga, y en el 9, aquí, si me viene una línea recta sería genial. ¡Oh, galería curva! Vamos a ver, podríamos ponerla aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirad, la vamos a poner aquí, así. Bueno, espérate, para ponerla así, la vamos a poner así, así ya por lo menos tenemos el camino ahí. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar, estoy pensando de poder ir por la parte de arriba, si fuera posible, ¿vale? Y luego bajar. Que no es posible por lo que tenemos por aquí, recordad que Hans no permite hacer una marquita en una curva o en una recta, ¿vale? Bueno, veis, fijaros, el mazo de la, de la, uy, ¿cómo era? De túnel se ha acabado. Cuando se acaba el mazo de túnel, consumimos uno de agua. Si llega el momento en el que tenemos que consumir uno de agua y no tenemos, se pierde la partida automáticamente. Barajamos las cartas, las vamos a... ¡Ah! ¡Qué barajado! Tengo que... No las he enfundado porque digo, es que... Bueno, me da cosa un poco enfundar así, un juego así y tan... Pero es que le estoy dando mucha atralla, o sea, al final voy a tener que enfundarle. Pero bueno, como... Si se rompen las cartas, pues de momento podría hasta comprarme otro, que de momento está... Han hecho reedición looping, ¿vale? Hicieron a mediados de año, creo que... Después de interocio, para marzo o abril creo que hicieron reedición, ¿vale? Así que... Y... Si queréis... Bueno, si queréis no. Os digo que a por él, ¿vale? O sea, he visto... He mirado hace un rato. Si estaba en nuestra tienda colaboradora, jugamos una y le tienen, ¿vale? Así que... De cabeza si no le tenéis. Estáis perdiendo el tiempo porque esto... Es un juegazo. Bueno... Si os fijáis, nos quedan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 7 cartas... De la primera ronda del mazo de exploración. Y nos queda ahí una fichita para... Llegar al centro de la tierra. Estaría genial para poder tener ese más 3. Que al final es un punto más, pues un punto más, ¿vale? Fijaros, el H. Muy mal se tiene que dar para no completarlo. Y un hueso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fijaros. Aquí ponemos un hueso. El camino le hemos llegado. Lo marcamos aquí. Y fijaros. Camino directo al centro de la tierra. ¿Qué hacemos? Hacemos aquí esta marca de... Hemos llegado al centro de la tierra. Más 3. Y el valor más alto que tengamos. Aquí ahora mismo es un más 3 porque no hemos... No hemos consumido la primera ronda del mazo de exploración. ¿Vale? Si lo hubiéramos consumido... ¿Lo que se hace? Se hubiera tachado esto así, ¿vale? Y hubiéramos conseguido un 2. Si lo hubiéramos hecho en la segunda ronda. Pero como no hemos llegado... Como hemos llegado antes de que se acabe. Vamos a tener un más 3. Pues nada. Ya que hemos llegado al centro de la tierra. Solo nos queda... Pues nada. Salir por los otros 3 volcanes. Venga. Y en el 4... Que tenemos... Una línea curva. Pues venga. A ver. ¿Qué podemos hacer? Pues mirad. Vamos a probar... Hacer esto. ¿Vale? Para... Pues bueno. Para intentar ir por arriba. Igual que hemos pensado aquí ir por arriba. Pues aquí igual. No lo podríamos haber puesto aquí. Y ponerle en otro sitio. Pues me da como que de momento no nos serviría nada. ¿Vale? No nos serviría para mucho. Entonces venga. En la fila C... ¿Qué tenemos? Una línea recta. Pues genial. Fijaros. Es lo de... La de antes. Esta es la carta. Una línea recta. Aquí. Mira. No la voy a hacer aquí. ¿Vale? Mirad lo que voy a hacer. Voy... A usar la habilidad de Axel. ¿Vale? Que es... Me da un más uno o menos uno. En la columna o en la fila. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que esta línea recta... La puedo hacer... O en... Si la uso la habilidad... En el B... O en el D. ¿Vale? Si fuera un número es lo mismo. Si fuera... Imaginaros que hubiera salido el 4... Lo hubiera podido... Usando esta habilidad... La puedo poner en el 3... O en el... O en el 5. ¿Vale? Pero solo las adyacentes. Esto no es circular. ¿Vale? Con lo cual si tenemos el 9... O uno de los bordes... En el A, el B, el 1 o el 9... Solo podríamos poner... No podemos hacer que si estamos en el 1... La ponemos en el 9. Si estamos en el 1 y usamos esa habilidad... Al 2. Pues fijaros... Voy a usar esta habilidad... Voy a tachar aquí uno... Para ponerla aquí. ¿Vale? Porque esto me da... Un poco más de flexibilidad... De... Ahí poner... O... Una de Otto... O la ayuda de la estrella de Otto... O si sale cualquiera de los... De las otras fichas de... De descubrimiento. ¿Vale? Las imágenes de descubrimiento. De esta manera... Tengo más... Más de margen... ¿Vale? Venga... Y en el 3... Fijaros... A ver aquí... ¿Qué nos va a salir? Lo mismo... Resta... O curva... Y la habilidad de Axel... Se va afuera... A ver... En el 3... Pues... Podría hacer aquí una recta... O una curva... Y jugármela aquí... ¿Vale? Pero mirad... Voy a hacer... De momento... Voy a hacer esa recta... Así... Luego... ¿Por qué? Porque tengo la habilidad de Hans... Que si en cualquier momento... No me cuadra una ficha... Colocarla en un sitio... Tal... Siempre digo... Venga... Usa la habilidad de Hans... Y hago aquí una marquita... Y... Y para adentro... Todos contentos... Y venga... Y en el 8... Que tenemos aquí... Una línea recta... Pues lo mismo que antes... ¿Vale? Pero en este caso... Fijaros... Que lo que voy a hacer... Es ponerla aquí... Me estoy jugando... A ir por la parte de arriba... Con lo cual aquí... Cuando me salga en el 6... O en el E... Si me sale una curva... Vendría genial... En el E... Lo que os he dicho... Será fuera una curva... O... Y una gota de agua... Bueno... A ver... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mirad... La vamos a colocar aquí... Igualmente... ¿Vale? En el E... Me sigue dando igual... Porque puedo hacer... Tengo aquí... Puedo hacer aquí... La línea recta por aquí... Y luego subir... O luego... Aquí poner una estrella... La habilidad de Otto... Para cuadrarlo... Y tal... Pero bueno... Venga... Y el último... En el 5... ¿Qué tenemos? ¡Oh no! Que me hubiera tenido... Venir ahí... Genial... Bueno... Fijaros... El 5... Pero me sale la carta de Hans... Con lo cual... Tengo que tachar... Una fila... Una casilla... Alrededor de la última que he puesto... Aquí o aquí... Pues voy a tachar esta de aquí abajo... ¿Vale? Así me da la flexibilidad de... O ir por aquí... Si no encuentro la subida por allí... O tal... ¿Vale? Fijaros... El mazo de exploración... Se ha... Acabado... ¿Qué hacemos? Giramos... Giramos... Uno de los volcanes... Si os acordáis... En las partidas multijugador... Lo que se hace... Se da la vuelta... Y saldría... El círculo... Se tacha... La salida... Del volcán... Con círculo... Pero en este caso... Lo que se busca... Es a ver... Qué puntuación máxima... Puedes tener... Y si puedes conseguir... Salir por los 7... Volcanes... En multijugador... Es como más una carrera... Oye... Sin más... En multijugador es una carrera... A ver quién es el primero... Que consigue salir... Pero... Aquí... En solitario... Es como... Es más... Maximizar... Bueno... Maximizar tu puntuación... A ver si consigues... Salir por todos los... Por todos los volcanes... Y además de eso... Intentar... Tener todas las posibilidades que... Todos los... Recoger todos los descubrimientos que puedas... Para tener cuantos más puntos mejor... ¿Vale? Venga... Seguimos... Y en la columna 4... Una curva... Bueno... 4 curva aquí... Fijaros... El 4 curva aquí... No me sirve como para nada... Así que voy a usar... Ah... No... No... Espérate... Otto... No puedo... Ah... Porque... En Otto... La de Otto sería... Despreciamos esta... Y pondríamos una estrella... Entonces esta... Como no... Pues no me vale mucho... La verdad... Bueno... ¿Sabéis lo que voy a... ¿Dónde la voy a poner? La voy a poner por aquí... Vamos a pensar que nos va a salir algo ahí... Y luego pues para jugar... Para... Intentar conseguir más puntos a futuro... ¿Vale? Y... Seguimos sin haber pasado por agua... ¿Eh? En el 5... Venga... Ahora sí que nos viene bien un pescadito... Fijaros... Un pececito aquí... Que... Le descubrimos... Fijaros... Pues esto... Los animales prehistóricos... Que descubren... Durante... Cuando van por la balsa... Que construyen... Y van navegando el mar interior... Y una cosa... Fijaros lo que ha pasado... He... 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 He llegado a tener... He... A descubrir... Uno... De cada tipo de... De los estos... De los descubrimientos... Con lo cual... Cuando una columna... Se hace una columna... Se marca... Un bonus de 5... ¿Vale? y venga, seguimos en el C, fijaros, el C ya la tendría esta me daría más o menos igual y en el C ha salido la carta del doctor Otto ¿cuál es la que hemos puesto anteriormente? este pez, pues vamos a tachar esta ¿qué ocurre si no podemos tachar una ficha porque ya tenemos todas puestas? pues tendremos que tachar al anterior, ¿vale? al anterior que hayamos puesto, si os fijaros, aquí hemos puesto esa anterior, ¿cuál hemos puesto antes? el 4 está aquí, pues si no se puede marcar porque ya están todas las anteriores a la que hemos puesto anteriormente también, ¿vale? bueno, seguro que nos pasa así que no os preocupéis y en cualquier sitio vamos a poner una gota de agua pues vamos a ver dónde podemos poner una gota de agua ahora mismo en cualquier sitio pues fijaros uff, ¿qué hago? ¿qué hago? ahí no puedo podría ponerla aquí y ya la tendría para futuro, ¿vale? pero mirad, lo que voy a hacer es jugármela y ponerla aquí ¿vale? para intentar tener el camino ¿qué otra cosa podría haber hecho? si hubiera tenido al Dr. Otto Lidenbron libre hubiera puesto aquí una estrella ¿vale? para tener la marca pero bueno nos estamos jugando fijaros que todavía no hemos hecho ninguna salida por ninguno de los volcanes ¿vale? y en el 3 el 3 le tengo marcado un hongo en el 3 podría ponerle hay que ponerle aquí recordad al lado de otro descubrimiento no se puede poner con lo cual lo que vamos a hacer es jugárnosla aquí me daría igual o le ponemos aquí o bueno, espérate lo que vamos a ponerle es aquí por si acaso podemos ir por la parte de arriba ¿vale? bueno ¿qué ha pasado? cartas del mazo de de descubrimientos el del túnel se acaba consumimos otro de agua el esta mecánica del consumo del agua viene reflejado recordar está en el libro cuando cuando empiezan a bajar por el por el volcán hay un momento en el que tienen que decidir porque hay una bifurcación de túnel y deciden ir por por un túnel no sé uno de ellos por el de este o este por el del este creo que era que leí el libro hace no mucho pero sí bueno hace no mucho pero se me ha olvidado ¿vale? pero sí yo creo que era tenía que decidir este o este decidir ir por el del este y ahí después de después de tres días ya no encuentran agua se dan cuenta que que es un camino sin que es un camino cerrado y tienen que volver y están a punto de morir porque no encuentran agua ¿vale? hasta que descubren un manantial ahí subterráneo que está a 100 grados y entonces consiguen abrirlo pero vamos que se libran de milagro y esto lo refleja muy bien esta mecánica del del agua ¿vale? fijaros en el 8 un pescadito pues ¿qué vamos a hacer ahora? o sea podríamos ponerle por aquí por aquí en el 8 bueno esperad esto los tengo que actualizar podría poner un pescadito aquí usar una estrella así que ¿dónde vamos a poner el pescadito? vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí por si acaso ¿vale? vamos a jugar aquella bueno ahí que si no la estrella va a ir por aquí no venga aquí uff que dura decisión estoy estoy indeciso estoy indeciso me podría en el venga mira le voy a poner aquí no le pongo ahí porque ahí voy a jugar voy a jugarme la que me puede salir otro descubrimiento ahí ¿vale? venga y en el h bueno en el h se va Hans el último que hemos puesto este pues vamos a tachar aquí así no hay problema venga en el f este nos puede venir bien porque es una curva en el f por aquí una curvita de aquí me da igual pero mira la vamos a poner aquí para ir jugando por ahí y en el 2 una gota de agua que hacemos donde le colocamos pues mira vamos a colocarla aquí para intentar llegar ojo que esto se nos acaba y como no tengamos más agua perdemos y vaya partida os estoy mostrando si ocurre esto venga nos va a venir aquí una galería resta o una curva estoy segurísimo pues no fijaros que seguro estaba que es una gota de agua en el 6 venga ahí vamos a seguir en el B venga en el B una resta o una curva es que esto me va a dar exactamente igual ponerlo aquí este le doy la vuelta y que hago aquí pues 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 que hago venga pues una curva para allá que más en el E una galería recta por favor venga venga tachamos este me da mis chicos que 5 oportunidades de conseguir una gota de agua agüita en el 9 pues aquí poca leche vamos a hacer en el 9 y un hueso donde vamos a poner ese hueso pues ahí en el 1 una curva pues fijaros aquí ya tengo esto preparado para usar la habilidad de Hans que es una línea recta y saldré por ese volcán pero eso si no eso tengo que encontrar antes agua en el I una línea recta uuuh me ha venido Dios a ver fijaros galería recta y esto es una gota de agua y ahí uno al menos tengo para la siguiente para otro turno venga en el G un hongo vale pues venga vamos a ponerle vamos a ponerle aquí vale en el D una galería recta pues fijaros pues lo mismo aquí vamos a poner esta línea recta así y ya tenemos preparado esto si nos viene aquí una curva bien la tendríamos y si no aquí marcamos una línea recta de aquí de la habilidad de Hans y lo tendríamos bueno no está mal no está mal encauzado vale la partida pero bueno yo creo que nos podría salir mucho mejor y es que apenas tenemos descubrimientos fijaros si se acabara ahora la partida es que no he salido por ninguno ninguno de los volcanes tengo ahí solo cuatro descubrimientos encontrados a ver también hay que jugar os digo ahora voy a empezar a jugar mucho con Hans y sobre todo con el doctor O'Tolidembroth vale que su habilidad es recordáis te permite como una estrella pones una estrellita en ahí que te sirve para conectar los cuatro puntos y aparte te da una marca de descubrimiento vale son al final unos puntos extra que te vienen genial lo cual este es un sitio muy bueno para ponerlo pero bueno ya vamos a ir viendo venga dos cartas y se acaba la segunda ronda del más de exploración un en el A una línea curva que hacemos que hacemos que hacemos nos la jugamos y esperamos o le ponemos ahí a ver aquí voy a tener que poner uno seguro y aquí tiene muchas posibilidades otro dos que se me vayan aquí otro más serían tres mira es que por ahí me va a venir poco poca leche pero bueno me la voy a me voy a arriesgar vale para las siguientes y este A voy a ponerle así y en la columna 7 un pez super antiguo venga hemos tenido suerte aquí un pez prehistórico descubierto y aquí encerramos damos la vuelta así giramos el segundo volcán y ya solo nos quedan estas 19 cartas de exploración con lo cual 19 símbolos mal en el mapa como mucho bueno en realidad van a ser 17 porque 2 van a ser que vamos a tachar como mínimo 2 el las marcas pero son 17 losetas 19 losetas que podremos poner venga en el F una gota de agua fijaros en el F que es aquí la gota de agua no nos sirve de mucho así que lo que voy a hacer es usar la habilidad de Hans que voy a hacer la habilidad de Hans fijaros es da igual lo que te haya salido aquí y lo que te haya salido aquí en una línea recta pones una bifurcación o en una línea curva pones una recta con lo cual marco aquí y voy a usar esto con lo cual me encuentro una gota de agua por aquí otra gota de agua por aquí y salgo por este volcán marcamos dos gotas de agua y bueno pues decimos que volcán se es Quilagüea por ejemplo ahí el del Teide de La Palma bueno uno de ellos siguiente en el I una gota de agua fijaros aquí pues vamos a ponerle en este punto vale como que no aquí recordad no le podríamos poner aquí no tiene mucho sentido pues bueno le ponemos ahí y que más bueno esperad en vez de aquí vamos a ponerle ahí que siempre podemos hacer una curva para abajo o lo que sea y en el G aquí pues nada aquí va a dar igual este tachamos y Hans que nos ha servido de ayuda pero vamos a tener que esperar a esto o ir sí bueno tendríamos que haber hecho antes en vez de ponerse a gota de agua ahí cerrarlo para poner ese vamos a estar justitos para ese volcán y en el 8 una curva 8 una curva por aquí lo tenemos cerrado pues si os fijáis vamos a venir para acá y voilà un pescadito un pescadito por aquí ya llegamos a 9 genial y en cualquier sitio podemos poner no vamos a poner nada a ver hemos puesto ese pescadito me está saliendo una partida de pena pues entonces solo tenemos posibilidad de tachar ese me ha salido esta carta dos veces y en las dos y dos dos de las veces me ha salido tachar o sea fatal y el otro es una curva y en el 5 una línea recta bueno al menos mirad podemos salir por el volcán 4 venga el que es el stromboli que es en el que por el que sale en el final del libro podemos decir vale y aquí en el 7 un huesecillo aquí no podemos poner nada podríamos usar esa habilidad pero no nos va a servir de nada entonces mira vamos a ponerle aquí que y es que no nos va a valer de nada ese porque no tenemos salida pero bueno le colocamos porque no quiero usar esa en el D recta o curva pues bueno mira vamos a usar en el D esta curva que hace que podamos obtener esa Z mágica vemos por aquí y por aquí pues mira ni tan mal si conseguimos que en el 2 haya una curva hemos llegado eh a los 3 y haz el fuera venga en el 9 que nos ofrece el 9 otra setita pues mira vamos a ponerla aquí vamos a intentar que al ir por aquí pues una línea por ahí arriba vamos a jugárnosla y en el 6 una línea recta pues fijaros podemos poner esta esta para acá y accedemos a esta gota de agua ya el agua no vamos a tener problemas fijaros se ha acabado esta no se si he marcado el de antes cuando se ha ido vale pero bueno no tenemos no vamos a tener problemas de consumo de agua porque en su momento hemos tenido 2 3 y nos ha ido todo esto un poco más rodado o sea os acordáis que al principio hemos estado ahí a puntito de quedarnos sin agua vale está un poco apurado reseteamos esto y ahora os lo digo o sea tenemos que conseguir aquí poner algo para hacerla para terminarlo y usar las habilidades de Otto vale que eso si que nos va a dar muchos puntos al final a ver un hueso en el H va a ver ahí en el H no vamos a poder poner ningún tipo de hueso vale así que voy a gastar esto voy a poner aquí una línea recta con esto uy no espérate no no aquí no es esperad que estoy tonto aquí es la línea recta con esto llego a este pez y a esta gota de agua y aislado al volcán otro pececito otra gota de agua y he llegado al volcán he salido por los 3 volcanes con lo cual el bonus de 7 puntos le tenemos y hemos usado esta habilidad vale pues venga vamos a seguir en el E que tenemos una línea curva pues mira ni tan mal así y llegamos a otra gota de agua 6 espero que no me salga el doctor Otto ahora una gota de agua en el 3 vale en el 3 una gota de agua que puedo hacer y que pienso hacer ahora pues fijaros voy a poner aquí una estrella porque estoy comunicado y la voy a poner para pues bueno para tener por aquí y luego por aquí que me salga a ver si me sale algo mal ¿qué hace la estrella? es la habilidad del doctor Otto me quito un punto pero me da la posibilidad de marcar uno de estos a ver tengo por ahí huesos bueno vamos a poner a marcar un hueso vamos a pensar que podemos acceder pronto a setas en el C fijaros una línea recta pues mirad ni tan mal llegamos aquí a una seta que es la que hemos preparado antes y genial en el 4 oh no bueno estos puntos que iba a tener adicionales gracias a las estrellas y al marcar los he perdido ¿vale? porque era la lo que estaba intentando hacer ahora en estos últimos turnos tenía dos posibilidades más de usar al doctor Otto que al final iban a ser marcar aquí y fijaros marcar aquí dos son 5, 10 15 puntos son 15 puntos extras digamos que he perdido porque ha salido esta carta en el A una línea recta una curva pues aquí ya me da más o menos igual pues me vamos a poner aquí una curva ahí en el 1 encima se me va Hans no ha salido una partida muy limpia ¿vale? he tenido partidas mucho mucho mejores y de mucho más punto hacia abajo creo que aquí los 60 vamos a llegarlos rabiando si llegamos ¿vale? en el B una gota de agua bueno pues aquí una gotita de agua ahí tenemos 7 me hubiera venido mejor aquí pues otro tipo de descubrimiento ¿vale? y el último es en el 2 si fuera una galería recta me diría una seta una curva que esto me vale para nada y nada pues bueno chicos como veis la tercera iteración del mazo de de exploración se acaba el tercer volcán se gira y llegamos a la final de la partida vamos a contar los puntos y a ver que tal a ver ¿cómo puntuamos? contamos los puntos que tenemos por aquí recordad hemos salido por los 3 volcanes 7 puntos y como hemos llegado al centro de la tierra porque si no no hubiéramos llegado aquí otros 3 10 hemos llegado al centro de la tierra en la primera iteración nos da 3 13 más 4 por salir de este volcán 17 por este 3 20 y por este 22 por este lado 22 puntitos más 7 29 39 43 52 y 61 61 más 15 76 y le quitamos 6 de las ayudas que hemos tenido 70 bueno al final ni tan mal esperaba esperaba algo menos pero es lo que os he dicho fijaros si hubiéramos tenido esos 2 turnos más hubieran sido 5 10 15 puntos más si nos hubiéramos ido a 85 al menos los 6 de aquí 79 hubiéramos tenido al final 9 puntos más pero bueno habéis visto que se juega muy muy rápido se nos ha ido casi un poco más de unos 40 minutos la partida pero os lo estoy explicando lentamente y jugando jugando en solitario tú en tu casita esto son 20 minutitos que es lo que dice que es lo que dice el juego vale pues ahora ya sabéis como funciona el juego como como va recordad si os lo compráis plastificarlo fundamental porque este juego se le da muchas partidas o sea no vais a jugar una y nada vamos a despedirnos pues nada chicos espero que os haya gustado esta partida viaje al centro de la tierra recordad suscribiros dar a me gusta dejar vuestros comentarios activar la campanita y practicar re-win chao